Estamos en el Departamento de Investigación Criminal de La Guairona, en el distrito de San Juan de Lurigancho. ¿Por qué hemos llegado acá? Aquí se está llevando la investigación de un hecho que sucedió el día de ayer. Una jovencita que se dedica a la costura volvía a su casa para llevar sus clases. Cuando de pronto a la entrada, más o menos a mea cuadra de su casa, a la entrada de la calle Nuevo Amanecer, es atacada por un sujeto desconocido que apareció de pronto, se ven en las imágenes de la cámara de seguridad, aparece de pronto y la lanza contra el suelo y empieza a golpearla. Ha sido tanto los golpes, con tanta fuerza que le ha dado en el rostro, que la señorita ha perdido tres dientes, está bastante afectada y según lo que mencionan sus familiares, ella ni siquiera llevaba nada de valor, por lo que no se puede sostener un intento de robo, no llevaba celular, dice que solo llevaba su llave para entrar a su casa. Por ende, lo que indica, de acuerdo también a la versión de ella misma que le ha dado a sus familiares, sería un intento de violación, lo que se ve en las imágenes que trata de hacer este sujeto. Afortunadamente, muy cerca estaba un grupo de mototaxistas, vecinos que han salido en defensa de la señorita y no se concretó lo que al parecer intentó hacer este hombre. Por lo tanto, lograron detenerlo, si bien es cierto también se ve a los vecinos que tratan de lincharlo, la policía ya lo ha trasladado aquí, el caso está aquí. Estamos ahora con el tío de la víctima, que nos va a referir cómo va esta investigación, pues él ya ha recogido, ha recabado varias pruebas, entre ellas está en el video que están viendo ustedes de Cámara de Seguridad. Señor, ¿qué es lo que usted ha venido a hacer acá a San Hilario? Sí, yo he venido acá, me han citado ayer de la comisaría de Zárate que se llevó la denuncia, y para hoy día he tenido una cita para traer todos los videos, ¿no? Las pruebas. Las pruebas, exactamente, los videos, las pruebas, y llevar el caso como debe ser, ¿no? Hacer, diríamos, una lucha a todos los vecinos ahí, estamos unidos para todos, hacer una fuerza, y tratar de combatir la delincuencia, si no puede, por decir la policía, la fiscalía, hacer con nuestras propias manos, como se dio ayer, ¿no? Claro, permítanos, por favor, el nombre, porque usted ya tiene el nombre de este sujeto, él se llama Daniel Rancés Cáceres Santa Cruz, de 20 años, quien ahorita está detenido por la presunta comisión del delito contra la libertad sexual, violación sexual en grado de tentativa. Señor, ¿qué pediría usted para ese sujeto? Porque al parecer estarían siendo ustedes intimidados, me decía uno de sus familiares, como que lo quieren amenazar, o algo al respecto. Sí, nosotros queremos pedir esto, garantías, ¿no?, para la familia, más que todo, y que le den una condena como debe ser, ¿no? ¿Tiene antecedentes a este hombre? Este hombre tiene antecedentes, está acostumbrado a hacer esas cosas, no sé por qué, diríamos, está afuera libre, ¿no?, este debe estar, esto, condenado a cadena perpetua, ¿no? Ok, en estos momentos, agradecemos, señor, su versión, está pasando tanto la víctima como el agresor, están pasando los exámenes de ley, estamos nosotros a la expectativa de lo que pueda suceder mientras continúan las investigaciones. Adelante.